¿Cuántas dudas y curiosidades nos dejó este episodio? Y la verdad que me gustaría ayudarte un poco Así que si tienes alguna que no mencione aquí Puedes dejármela en los comentarios Y yo con gusto intentaré darte la solución a tu problema ¿Qué onda gente como estén? Espero bien porque yo a lo mejor Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video En mi canal de Boyplayer en el cual hablaremos Sobre unas curiosidades Datos importantes y cosas relacionadas Que salieron en este episodio Que fue el cuarto de la séptima temporada Algunas de las cosas que mencionaré Se respondieron en este mismo episodio Pero por razones desconocidas Muchas personas me las preguntaron No sé por qué no ponen atención Número 1 El rifle que Michonne utilizó al inicio No estaba en el inventario de Olivia Ya que no fue llevado al arsenal para ser ocultado Al parecer además del rifle Habrán más armas Las cuales estarán ocultas Y servirán de ayuda para lo que está por llegar Entre estas la que Rosita le quitó Un salvador convertido que encontró en el bosque Número 2 Esta se me hizo un poco tonta Ya que muchas personas me preguntaron Sobre si Maggie en serio estaba muerta Neta Y la respuesta es que no Ella no murió Aunque no ha salido desde el primer episodio Lo cierto es que Maggie se encuentra en Hilltop Fue llevada por Sasha Para ser atendida por el médico del lugar La tumba en donde supuestamente se encontraba Maggie Fue acabada por el padre Gabriel Minutos antes de que Negan llegara a Alexandria Número 3 Después de ver el arranque de Carl Me llegaron muchos comentarios Preguntándome el por qué Carl Tiene más pantalones que Rick Y se atreve a hacer eso La respuesta es más que obvia Todo lo que hace Rick es por el bien de su grupo Él ve por ellos Y no quiere que vuelva a pasar algo similar Como con Glenn y Abraham Al final él también le cuenta a Michonne Que por culpa de él ha muerto mucha gente Esto lo hace ser más precavido Y aguantarse de las ganas de atacar a Negan Por otro lado Carl parece ser Que aún no entiende lo sucedido No sabe el peligro que corre él y su grupo O las personas que lo rodean Este tipo de acciones podría provocar algo similar Que con Glenn gracias a Daryl O algo por el estilo Número 4 Como pudimos ver Rosita después de salirse La pasó buscando un arma Pero lo que ella quería no era exactamente el arma Sino una bala La última escena del capítulo Nos mostró a Rosita encontrando el casquillo De la bala que Negan disparó Y esta fue a la casa de Eugene Para pedirle que le hiciera una bala Si chicos Eugene va a comenzar a hacer balas Número 5 Ya casi al final del episodio En una charla de Rick y Michonne Este recuerda a uno de mis personajes favoritos Así es Hablamos de Shane Walsh Este le contó a Michonne Quien era Shane y lo que había tenido con Lori Entre esa charla salió una respuesta A una pregunta que muchos se habían hecho Por demasiado tiempo Y si Hablamos sobre quien es el padre biológico de Judith Después de tanto tiempo de opiniones Y dudas Rick Gramps al fin reconoció Y dijo Que él sabía que Judith no era su hija Pero él la quiere como si lo fuera Le cuenta a Michonne Que lo que quiere es criarla como si fuese suya Protegerla y enseñarla a sobrevivir Todo lo que un padre en un apocalipsis zombie Haría con su hija pequeña Número 6 Como último dato Casi al final del episodio Notamos que Michonne volvió a aquel auto viejo En donde practicó el inicio Y ella logró ver algo quemándose Pues eso que ardía Eran los colchones que los salvadores Se habían llevado de Alexandria Y bueno chicos Estas son las 6 curiosidades Datos y cosas por el estilo Que pude resaltar La neta Si tienes una otra duda Que te haya dejado el cuarto episodio No olvides dejármela en los comentarios Si el video te gustó No olvides darle al botón de me gusta Si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete Es gratis También recuerda que tengo un grupo de Facebook Exclusivo para ustedes Y mis suscriptores Se los dejaré en la descripción Únanse Yo soy The Boy Player Adiós Recuerda Yo soy Misadamohamed Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Yo soy Misadamohamed Yo soy Misadamohamed Yo soy Misadamohamed Gracias.